Cuando tenía 10 años, 12 años, es que quise navegar, convertirme en navegante solitario, yo pienso que lo he sido toda la vida, siempre he tenido inquietudes solitarias. Yo realmente me siento muy conforme conmigo mismo y encuentro en mí y en la compañía de Dios y de la naturaleza todo lo que me hace falta, así que en realidad no se habrá dado. Además que tener un compañero para hacer el tipo de aventuras que yo hago, hay que conocerlo mucho porque hay muchas situaciones de riesgo que yo quizá no tengo la cobardía o soy cobarde como para enfrentar la responsabilidad que significaría poner en riesgo a otra persona. ¿Cómo fue salir la primera vez al mar solo? Una emoción indescriptible. Rezar y rezar y rezar porque no podía creer que, o debía agradecerle tanto a Dios por todo lo que recibí. Cuando pasé la isla de Lobos y el resto del mundo para mí estaba frente a mí, o era África, o era la Antártida, o era el Ártico, fue algo realmente inolvidable. ¿Cuántos viajes llevas como navegante solitario? En el Atlántico llevo 5 viajes por un total de unas 18.000 millas, aproximadamente unos 33.000 kilómetros recorridos en un Atlántico en solitario. Siempre hacia el norte, desde los 34 grados de latitud sur hasta los 2 grados de latitud sur. Es decir, el punto más lejano que he llegado es el archipiélago de Fernando de Noroña. Me imagino que en esos viajes te han pasado miles de cosas. ¿Cuál es la más grave que te pasó? Bueno, la más grave que me pasó fue un rayo que me pegó en el barco en la latitud de Cananeya, a unos 80 kilómetros de la costa, el 10 de febrero de 2016, en un temporal que la Folia de San Pablo, el famoso libro, el famoso diario de Brasil, relató que 5.260 rayos atingían el estado de Sao Paulo en esa noche. ¿Y uno te calló vos? Uno me pegó a mí, destrozó el mástil, quemó la totalidad de la instalación eléctrica y electrónica del barco, el motor derritió el alternador, así que quedé en el mar a la merced de la tormenta. Improvisé una vela de fortuna y con eso después de dos días llegué a la bahía de San Pablo y al yate Club de Santos. ¿Qué es lo mejor de viajar solo? La emoción de estar en contacto con Dios y reconocerse que uno también es una buena compañía. Bueno, todas tus experiencias las plasmaste en un libro. Sí, pasión y actitud de un navegante solitario, donde relato crónicas y enfoques filosóficos de las cosas que un hombre solo sienta en el mar y traté de elevar un mensaje para los jóvenes que no aprenden a soñar o que no saben soñar y para aquellos de mi edad que comprueben o que vean que siempre es posible generar un futuro mejor rompiendo el estatus quo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!